En la capital de la Atlántida se concentraron los atlantes oscuros como yo les puse. Los atlantes de luz, ¿qué hicimos o qué hicimos? ¿Qué hicieron o qué hicimos? Se fueron alejando de ellos como diciendo, déjalos. Así como los lamas, no hay pedo, ¿dónde vivamos? No pasa nada. ¿Y qué hicieron los malacopas después de un rato? No, chingueso, vamos a buscarlos, está muy aburrido, güey. Tenemos a quién bulear, ¿no? Es la verdad. Porque si no se bulean entre ellos, se aburren. Y van y buscan a los atlantes de luz. Y los atlantes de luz que ya estaban establecidos alrededor de la capital de la Atlántida. Egipto, los mayas, los incas, los esquimales, los celtas, la cultura china, la cultura mongol. Es la misma morfología de lo que le platiqué a él. Mira, fíjate. Es la misma morfología, ¿eh? Pero la misma morfología. Parecen asiáticos. Parecen la raza negra. No había nórdicos, ¿verdad? Ay, aquí, piel cafecita. No es cierto. Fíjate en su descripción. Eran épocas de la trántida de luz. La misma morfología física. Cuando los malacopas empiezan a buscar, ya se habían establecido en Egipto. ¿Y qué hicieron los atlantes de luz? Déjales todo, güey. Ni siquiera lo saben usar. Eso hicieron. Por eso los jeroglíficos, primero están los de lira y luego están los reptiles. Y así en distintas culturas está eso también. Y total, ¿qué dijeron los atlantes de luz? Estos no van a entender, güey. No podemos juntarnos porque nos siguen. ¿Quieren que nos sigan? No. Vamos a hacer nuestra vida separados. Y entonces ya no, estos güeyes ya no sabían ni cómo usar eso. Y de ahí vienen un chorro de tradiciones mexicanas que vienen de la Atlántida oscura. Ni siquiera de luz. Y viene lo de las claves de NOC que habla de tal, 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 tal. Es oscuro también. Y les he dicho, estos atlantes, ¿y de qué época? Ni siquiera me saben contestar. Medicinas ancestrales igual, Ayahuasca, Zapite. A ver, es una droga. Y yo no necesité drogar a nadie, ¿para qué vieran? ¿Y por qué el otro güey te tiene que drogar para que veas algo? No me cuadra, ¿verdad? Y no te escoge la medicina. Te escoge el pendejo que te lo va a dar. No son los elementales de la naturaleza porque me han dicho que ellos no escogen eso. Al contrario, se alejan cuando alguien está consumiendo eso. Pero sí conozco muchas que no les va bien. Entonces ahí está tu respuesta de estos asentamientos. ¿Ya entendiste la historia de la humanidad? Entonces ahí está tu respuesta de estos asentamientos. ¿Ya entendiste la historia de la humanidad? La misma pendejada que estamos haciendo esto. Y no va a haber guerra nuclear porque crees que... ¿Qué crees que pasaría si hubiera una guerra nuclear? Así yo le he dicho a la... Es que así... Oye, ¿cuánto tiempo lleva la guerra nuclear? Más de la... Yo me pensé que ahora sí va a ser en serio la guerra nuclear. Y sacó una que dije yo... Ay, por favor, pusle el botón. Ahorita píquenle el botón. Así. Por favor, píquenle, por favor. ¿Saben por qué? La planetaria. Porque si se va a morir la planeta, ¿qué crees que hace? Se va a ver obligada a proyectarse a la quinta dimensión. Güey, pícale ahorita. En este momento. Ya no pago deuda, ya no pagamos nada. Pícale. Mira que es sencillo. ¿Y qué te engaña? Es cuarentena, están así, si se mueren, ahora sí. Ay, no, a ver, de una vez. Que viene un asteroide, ¿cuántas tú les ha pasado? ¿Por qué no cae ninguno? Porque si tú tienes una obra, el planeta también tiene una obra, ¿eh? Y tú quieres que la obra no repere a los meteoritos. Claro. Por supuesto. La luna no, ¿por qué la echaron los humanos? Pero los meteoritos, ¿qué vienen del espacio? Entonces, si viene un pinche meteorito encabronado, ¿qué hora sí va a partir mi planeta en dos? Ay, ya que llegue ahorita. No llega nada. Es aquí, que va a explotar el coco, ¿no? ¿Cuántos años llevamos esperando que el coco es? Yo tengo así, voy a cumplir 53 y desde ese tiempo ya estoy aquí batronado. Pero así desde lo usual que ya no podía así porque tengo que salir a una alberga ahí de... O 30, yo creo. Más o menos, ¿no? Y nada más no explota. No. La falla de San Andrés. Ah, bueno, llega. ¿Qué pasó? ¿Neta, por qué no llega? O sea, ya por probabilidad de estadística le tuvieron que haber atinado a uno. Matemáticas, estoy diciendo que las matemáticas... ¿Ya lo hubieran? ¿Por qué no? Yellowstone también. ¿Por qué todavía no llega? ¿Por qué todavía no llega? Tampoco llega, se sanó, ¿no? El cambio climático. Pues todavía no nos morimos. Porque nos estamos muriendo lentamente. ¿Así es lo que es? ¿Has visto que un gato o un perro le huye al sol? No, pero... Entonces todavía no te preocupes. Entonces son cambios normales, ¿verdad? Sí. ¿Ya vamos entendiendo que todo es puro chorón? ¿Sí, Ivana? ¿Me tocaron? Ah, no. ¿Ya vamos entendiendo que todo es puro chorón? ¿Fundamentado en qué? ¿En la forma? ¿Por qué no? O sea, esto de la cuarentena tiene mucho que ver con... ¿Cuál cuarentena? No, la supuesta cuarentena del planeta y de los seres de la raza. ¿Tiene que ver con...? Tiene que ver con los viajes espaciales. No, tiene que ver con el hecho de que tú te creas que no te puedes defender de un ser oscuro con tu libre albedrío. No, o sea, bueno... Pero lo que han dicho sobre los seres que no... El día de eso era que nosotros no podíamos tener comunicación... Ya lo sé. ...con seres de otros países. Hice todo ese chisme. Entonces, ¿estás aquí propensa a que una abducción...? No, sí. Eso es lo que te está diciendo la información. Que estás aislada del universo. Entonces, la gente que es abducida le están diciendo que no tiene cómo arreglar eso porque estamos en una cuarentena. ¿Ya entendimos de dónde viene? Digo, sí entiendo lo que dices. No, porque me conociste. Pero hasta que me conociste, ¿cómo me encontraste con el libre albedrío? Pero mucha gente se quedó con esa historia. Es que estamos aquí incomunicados. Comunicados, güey. Están metiendo un pinche arrastrada. ¿Por qué no reclamas tu libertad? Es porque de fondo hay un engaño para que no encuentres que eres más libre de lo que tú te imaginas. Entonces, cuando alguien me dice la Matrix... ...entendamos nuestro libre albedrío, ¿no? Del no contacto contigo porque no se me pega la gana. Exactamente. Matrix, tierra plana... No, todo lo entiendo. La tierra planista, este sí se me hace el máximo. No, no, no encuentro ni pies ni cabeza. Todo lo demás entiendo que puede ser la posibilidad. Pero la tierra plana, quien vive en Puerto sabe que es imposible. Entonces...